Hola, ¿qué tal? Soy el Matito y os doy la bienvenida, mis estimadísimos humanos, una vez más, a un nuevo episodio de Juguemos de Binding of Isaac Repentance. En esta ocasión, jugando por ejemplo, sí, con la versión alternativa Magdalena, que tiene un montón de objetivos de desbloqueo pendientes, y supongo que en principio iremos hacia la zona del cofre, aunque veremos por el camino, si nos adaptamos a cualquier otro objetivo según surja. La semilla aleatoria que nos va a acompañar en esta ocasión sería NXA1E3YD, y con este personaje sí podemos entrar directamente por aquí, sin mucho problema, teniendo este corazón tan sabroso. Ahí como activarle, la verdad es que no es muy allá lo que nos hemos encontrado, pero en principio así nos pondremos manos a la obra. Y con esto, pues como es el primer piso, sí que puedo incluso dejar el corazón un poco segundo plano, porque en el siguiente sí que habrá que tener cuidado con qué tipo de vida recibe el daño, al fin y al cabo. Más que nada porque eso, la vida especial esta que se va cayendo poco a poco, aunque parezca normal, no afecta de la misma forma. Puedes perderla perfectamente y Satán te va a querer igualmente, pero luego otros aspectos, pues sí hay que tenerlos un poquito más en cuenta, como sería que nos empiecen a dañar esos dos últimos corazones. Así que mientras tanto iremos dando caña. Esta activa la verdad es que diría que encaja bastante bien con este personaje, pero más para el tramo inicial, luego ya no sé qué tal encajará, ya que probablemente querremos sustituirlo con una cosa que sea superior, ya que esto es bastante flojito. Sí que está muy bien para habilitar a los enemigos y luego acabar con ellos y curarnos básicamente, ¿no? Pero con esto en mente, pues lo dicho, sí que cuando avance un poquito la partida, no notaremos tanto su efectividad, yo creo, sobre todo porque cuando llegas a la zona del útero y de adelante cuando ya empiezas a sufrir más daños, pues va a ser menos viable emplear de forma habitual las habilidades del personaje en sí mismo. Pero desde luego, pues está bien tener la opción aún así. Yo creo que hasta ahí de momento. Y ahora simplemente hacemos así y te mueres. Entonces, y eso dejaremos para ahora por un momentito, pastiguitas, depende de lo que surja. Vale, de momento bien. Bueno, no me parece mal. Ok, y por último. Bueno, pero no pasa nada, realmente acabamos ya de terminar la exploración principal del piso, lo que nos queda por ahí es algo mínimo y que tampoco sería, yo creo que muy importante que revisemos, pero ahora sí, por si acaso, dos cosas. Uno, ¿hay algo ahí? Aparte del cofre y vemos que no. Eso sí, una moneda de aumento de suerte estupenda. Y tenemos llavecita también si quisiera tomarla. Y aparte un enfrentamiento, en ese caso, bien. Eso sí, me gustaría, si puede ser, que pongamos una bombita más o menos ahí en medio. No sé si estar ahí arriba, no creo que esté en la habitación secreta, pero bueno, más que nada por aprovechar simplemente tu presencia hubiera estado muy bien. Y con ello, pues oye, otra cosa no, pero bombas tenemos unas cuantas aparentemente. Entonces, creo que no me he dejado nada muy importante por ahí, a simple vista. Y la cuestión es que vamos a mirar entonces lo que podríamos encontrar dentro de esa hoguera, así como también recoger la llave, que merece la pena. Y he estado pensando en la habitación secreta. No he visto ningún lugar muy, muy llamativo. Pero cuando tienes una habitación triple, por ejemplo, como esta, pues directamente piensas en esa posición que sería por aquí. Y sí que está ahí, en su interior que nos encontramos. Un chaval que nos pide llaves ahora mismo, no, vamos a matarte en su lugar. Vale, y quería precisamente si era posible un par de monedas, aunque con este personaje lo de sacrificarte donando sangre, diría que no es tan viable generalmente, es decir, es práctico, pero tiene que caer, digamos que la habitación de arcade o una máquina específica, como cerca más o menos del lugar donde quieres, en este caso, matar un montón de enemigos para sacar vida. Entonces, con eso en mente sí que es menos viable. A cambio, encontrar el cerdito, por ejemplo, en la tienda sería increíble y el propio hábito es muy bueno, porque vas a poder recargar el corazón sabroso al recibir daño, además de las recargas habituales, con lo cual te invitaría a sobrevivir mucho mejor y utilizar mucho más su habilidad. Una pena que no pudiera comprarlo ahí. Quitando que hubiera querido buscar, por ejemplo, pues habitaciones... La verdad es que explosiones así no estaría mal tampoco, tener así un poco controlado, digamos. Tener una habitación... O sea, perdón, una explosión por habitación de media está muy bien, pero no lo sé de momento. Lo que sí que sé es que puedo darme presita. Cuidadito, eso sí, porque ahora ya si recibo daño, como decíamos antes, a la vida normal, eso sí que nos afectaría negativamente. Pero por lo demás podemos dar un poquito la manivela. El arcade que hemos encontrado me gusta bastante, el crane game ese que hemos dejado ahí. El juego del gancho, podríamos decir, pero sobre todo, pues eso, es un poquito carillo y no tenemos máquina de manas sangre ahí disponible, así que esa otra parte no la podremos aprovechar. Dicho esto, vamos a bombardear por ahí, ya estamos. ¿Qué me lo puedo permitir? Y echar un vistacito, hombre, pues la verdad es que tú tienes tú aquel, no te creas. Tienes bastante uso. Para este personaje incluso me refiero. Y lo que teníamos previamente me gusta mucho, pero sí que es cierto que es un poquito más irregular, porque depende de lo que encontremos en el camino, a nivel de que encontremos, si es posible, bastantes copres dorados, que puede pasar perfectamente, pero de momento pues no lo sabemos. Entonces vamos a comenzar con lo que estamos haciendo ahora, con esta combinación y luego ya veremos lo que decidimos al final. Por ahora, la verdad es que esto es un poquito más desagradable, que no tengamos nada útil aquí dentro, pero podría ser algo más. Bueno, algo sí que ha salido técnicamente, no mucho, pero algo. Y ahí a la derecha podría ser una habitación secreta. No es de momento un lugar tampoco extremadamente llamativo, pero decentemente llamativo, sí. Tengo para entrar por aquí. Tenemos más opciones por parte del jefe. Me agrada bastante, sinceramente. No te creas tú que no lo voy a valorar. Voy a comenzar asociando esto por si acaso. Nada que destacar, no hay descuento ni mucho menos. Y así mismito podremos elegir entre un par de objetos parte del jefe, que, como digo, lo voy a apreciar bastante. Tengo que recordar, eso sí, cuando salga Satán, no mirar ni siquiera su habitación. Porque el plan es más que nada intentar que salgan de forma forzada los angelitos en el futuro. La verdad es que no me interesa mucho. No sé qué está pasando de repente con los activables, pero madre mía, parece que están por todos lados. Que tener uno está bien, pero tampoco necesito 80.000 diferentes y que no encajen tan bien tampoco con mis objetivos. A ver si puedo aprovechar esto más o menos para reventar a la vez el muro y eso. Porque sí que podría haber esto aquí, una habitación, como digo. Yo creo que la explosión no ha alcanzado bien, pero vamos a probar por nuestra cuenta. A ver si es el caso. Y sí, vale, pues efectivamente se ha quedado a poca distancia, pero no ha llegado a alcanzar. Lo que estoy viendo me dice que haga así de momento. Vale, ¿qué eres tú? Específicamente una carta de fuerza viene bien y ya que estoy podría bombardearte incluso a ti. Pero yo creo que voy a dejarlo de momento así y en su lugar voy a regresar un momentito y voy a recoger este corazón y vamos a ir al tema. Como digo, me preocupa un poco más lo de la raja porque sí que eso podría salvar muchas veces la partida a nivel de abrir un montón de cofres con buenos contenidos potenciales. Pero a la vez, pues eso, esto me puede dar daño si no lo encuentro por otros lados. Con lo cual, creo que me quedaré de momento así. Y con ello vamos a ir al tema. Voy a comenzar a darte un poquito así de cariño. Ya voy a estar muy pendiente de entrar en contacto contigo a continuación si vemos que es oportuno. Pero sobre todo que no ocurra cuando están los proyectiles de gran tamaño por ahí. Activamos ahora. Y diría que hasta aquí. Y acabamos el enfrentamiento. Con precaución. Vale, pues la verdad es que ni fun y far realmente. Me da un poquito igual. Supongo que tomaré a ti por el tema del alaje que puede ser alguna buena, pero poco más que eso. Y así va a quedar entonces la cosa. No voy a entrar ahí como ya he dicho. Nos vamos así al siguiente piso. Puede que haya cosas increíbles ahí dentro, pero creo que tiene más sentido el lado angelical. Más porque si conseguimos una energía decente, obviamente tenemos pendiente el desbloqueo de Mega Satan. Con lo cual tendría sentido, por lo tanto, uy, esperar. Y digo uy, porque claro, cuidado, porque sí. Puedo entrar nada más llegar, porque tenía vida a tope. Pero sí que es un personaje que de hecho tiene un poquito más complicado lo de revisar estos contenidos. Con lo cual técnicamente puedo después, con la activación, por ejemplo, de objeto o lo que sea. Pero sí que me atrevería a decir que me gustaría quizá pasar por la tienda primero. Ya a la vez luego sí que va a ser un poquito más incómodo el revisarlo dentro de lo que cabe por lo que decíamos. Pero bueno, lo que sí que va a hacer es poder entrar por ahí y echar un vistacito. Y nos encontramos con algo ligeramente desagradable, pero no especialmente grave. Espero, dicho esto, que eres tú. Algo negativo, pero no mucho. Algo neutral, aunque un poco indiferente. Y podemos seguir así, de momento, avanzando en esta dirección. Va a embestir, pero por mí, perfecto. Ya que me ahorras llegar hasta ti. Y así puedo golpearte en cuanto te arrimes a mi posición. Vale, una llave más. Está muy bien, sinceramente. Más cuando hemos hecho lo de las alajas previamente. ¿Estaríais puestos a sacrificarme? Vamos un poquito, yo creo. Uno y dos, diría yo, ahora mismo. Sobre todo porque tengo ya preparado el corazoncito por aquí. Y según lo que ocurra, podría aplicar al momento. Según sea oportuno. Ahora acabo de recoger, con lo cual, alternivamente, puedo lanzar de cabeza. Cuidado con los que caen, pero por lo demás. Recogemos y salimos ganando. Hagamos esto. Y aquí sí que va a ser un poquito complicado que yo entre en contacto con las criaturas objetivo, ¿no? Con matarlas con proyectiles también puedes soltar, ¿eh? El corazón es, pero no es fiable al 100%, es la cuestión. Así que lo ideal hubiera sido poder alcanzarlas de forma segura de otro modo. Pero la situación no invitaba tanto a ello. Como voy a bajar la cantidad de vida que no se va a modificar, a menos que me pillen justo un poquito, sí que me gustaría aprovechar esa oportunidad para negociar en la tienda con calma, ¿no? Mira por lo menos lo que hay y decir con tranquilidad, aunque no va a ser tanto el caso, un poquito sí. Vale, pues la verdad es que obviamente tú puedes ser increíble, pero también depende, como todo, de lo que encontremos después. Por ahora tú que eres. Algo que me interesa. Ya incluso en este formato. Y aquí por aquí. Algo que también está muy bien. El problema es que no sé si funcionarías con este personaje. Es decir, va a funcionar, pero me refiero que no sé si el impacto que vamos a causar en distancias cortas va a ser algo que se aplique. Porque técnicamente no puedes atacar cuando tienes ese efecto activo. Entonces ahí está un poco la duda. Y si ese no ha sido un uso muy bueno, pero simplemente me vale con un par de bombas por ahora, prefiero retomar lo que tenía previamente. Aunque lógicamente podría haber esperado si no. Y revisar por ahí abajo, por ejemplo, esa habitación cuádruple. Y tendría mucho sentido. Pero el otro tema está en lo que decíamos. Esto está bien, pero, por supuesto, la moneda ahí doblada puede ser un elemento también mucho mejor. Claramente, vale, sí que puedo atacar con ello, ¿eh? Activo. Eso es algo que sí que está genial. Porque con un personaje normal habitualmente no podrías atacar de ninguna forma. Pero como eso es algo automático, sí que se puede. Y eso a veces, como digo, es excelente. Es algo muy, muy práctico. Estáis un poquito pesadicos, ¿eh? Por lo que veo. No queréis morir ese momento oportuno. Yo respeto que como no he aumentado mi daño, pues tampoco les hago demasiado momento. O sea, la cuestión. Entonces, la moneda doblada, yo creo que ahora mismo deberíamos dejarlo ahí. Porque esto sí que puede funcionar excelentemente, como ya hemos visto. También os digo que, si bien está genial, no sé yo cómo luego va a escalar, ¿no? Digamos con lo que tengamos después. Pero bueno, si consigo algo que me permita, por ejemplo, cargarlo en el tiempo, ¿no? En una misma habitación, como si era la pila de 9 voltios. O si me permiten conseguir el doble de duración, como sería batería de coche, que creo que funcionará de forma lineal de esa forma. O incluso batería normal para tener dos cargas en todo momento preparadas ahí para cuando hagan falta. Pues creo que podría ser muy, muy práctico. Así de primeras. Y tengo bombas, tengo carta... Vale, tengo todo en orden. Con lo cual, vamos a ir al tema. Voy a lanzar cuanto antes a golpearte un poquito. Aunque, de hecho, hubiera estado bien poder empujarte hacia las cagadas, pero va a ser un poquito más complicado. Porque está empujando en dirección opuesta. Esto hay que decirlo. También está guardando esta carta, pero si no voy a negociar con Satán en este piso, obviamente no podría salir ahora mismo. Pues podría gastarla en el jefe, sinceramente. Pero bueno, para este no tenemos tampoco mucha complicación, yo creo. No voy a hablar muy alto, pero bueno, tampoco hablo de que me golpeo, ¿no? Sino más de dificultad, digamos, que objetiva. Y nada, no hay tanta en ese sentido. Le damos bastante caña de por sí. Eso sí, aprovechando voy a hacer así. Y ahora, cuidadito, activamos. Y te doy un poco más. Listo. Zanjado de esta forma. Recojamos. Y sí que ha salido el lado angelical. Esto lo prefiero un poco. La verdad es que sí, aunque tampoco es increíble. De momento, para lo que podemos elegir, me estoy decepcionando un poquito, ¿no? Con las posibilidades que hay aquí, las oportunidades de mejorar nuestra situación. Sí que voy a hacer esto directamente. Y viendo que eres tú, voy a hacer esto directamente también. Porque sí que es cierto que podría haberlo hecho al revés, pero bueno, así me esmito. Voy a ponerte una bomba y te voy a golpear. Así, distancias cortas. Tiki-taka. Lo digo porque he utilizado mal, en parte, por supuesto, el activable. A la vez me está planteando sin quedármelo, porque con este personaje quieres tener mucha vida normal. Pero bueno, si voy a tomar el lado angelical, la idea es que no voy a estar tampoco, digamos que negociando mucho con mi vida. Y por lo tanto, debería poder acumular, aunque perdiera el corazón eterno potencialmente. Porque esta versión del angelito, pues sí que es un poco traicionera, especialmente con los fetos. Todo hay que decirlo. Y te puede acabar alcanzando. Sobre todo porque el enfrentamiento se puede alargar bastante y que antes o después te pille con alguno de los ataques. No es que sea complejo. Sí que es más que el otro, por supuesto. Pero si al final, con alguna cosilla, un toquecito es fácil que te puedas llevar potencialmente. De hecho, el rayo ese, aunque es previsible, el tipo de ángulos que puede emplear, sí que su hitbox visualmente no es tan previsible como lo pensaría. Estoy pensando, no perder el corazón eterno en el tiempo, ahora que lo pienso. Es un experimento científico muy sencillo, pero muy, muy sencillo, que se espera un segundito nada más. No está parpadeando, no me engañas el juego. No me engañas, ¿eh? Que te veo venir, que te veo venir, ¿eh? Ese es mío, ¿eh? Ese no me lo quites, ¿eh? Ahora se me quita. Ah, pero bueno, si fuera como digo el caso, no pasa absolutamente nada. Lo que yo estaba pensando, por supuesto, es en regresar y con ello hemos dejado ahí esos dos corazones, hemos dejado la tienda un poquito más y hemos dejado por ahí un par de cofres. La verdad es que me la juego un poco al hacer esto, pero yo creo que tiene bastante sentido, de hecho. Lo que pasa es que no se me va a dar tiempo a llegar, de todas formas, pero... Vamos a ver si puedo llegar a tiempo antes de que me baje en ese poquito. Vamos, que llegamos, vamos, que llegamos. ¡Naaa! Tenía que pasar, pero bueno. Realmente podría comprar la pila, con ello haber entrado así, pero no quería gastar más dinero, era solo eso, lo que estaba dispuesto a invertir. A menos que haya por ahí un corazoncito, no estoy dispuesto a gastar más. Así que así me conformo. Y con ello, pues lo he dicho, lo de la tienda a la larga podría ser más importante, sinceramente, y más con el tema de duplicar, por ejemplo, del jefe. Pero esto va a ser muy divertido, muy práctico, y encaja muy bien con el personaje, con lo cual será lo que me quede específicamente. Y así mismito bajaremos simplemente al siguiente piso. A ver qué nos espera en él. Que espero que sea otro encuentro con los ángeles, ahora que tenemos un fragmento y demás. Pero no prometo nada en ese aspecto, ¿no? Podría no ser el caso. Entonces hacemos así, hacemos así, me quedo aquí, para segurarme al 100%, que vas a... Sí, eso es explotable con este personaje hecho, porque entras en la habitación, matas enemigos, sabes que en el proceso vas a obtener medidas de corazones, y luego puedes salir y puedes volver a intentarlo. Si es una habitación con muchos tipos de criaturas débiles, por ejemplo, es muy sencillo que en el proceso pues salgas ganando, conseguiendo un montón de corazones. Así que técnicamente sirve. Todo hay que decirlo, pero bueno, ahora mismo no lo voy a hacer, aunque sea una opción. Eso sí, esperaba que un impacto te resultara más efectivo a ti, aunque sé que tienes bastante vida siendo campeón. Esperaba que te pilláramos un poquito más en el proceso y que fuera, como digo, más efectivo. Pero no pasa nada. Vamos a conseguir carga completa a continuación del objeto, así que no me importa mucho más el que me golpeen o no, porque además podemos seguir utilizando el cuernito. Aquí, por ejemplo, diría yo, eso es. Es curioso porque ya ha sido como muy efectivo en comparación a otros encuentros previos, pero bueno, ese tipo de mosca sí que en general en formato básico no tiene tanta vida y supongo que hemos colocado la reacción en cadena de esa forma, con más que golpear lo suficiente a la campeona en sí misma, que puede ser perfectamente. Tampoco hay que olvidar que en ocasiones de forma aleatoria pues se me activa lo de aumentar mi daño por la alhaja que llevo, que no es súper estable, pero bueno, pues algo igual también ha sido algo como eso, me he podido fijar mucho en ese momento, pero sin una posibilidad y con ello simplemente voy a dejar que os acumulez un poquitín, si puedes romper elementos del entorno mejor que mejor y ahora ya nos ponemos aquí, manos a la obra, todos juntitos y acabamos así el enfrentamiento muy cómodamente. Se deja ahí reservadito, ya de maestra, viene bien, no tengo información sobre el mapa, pero antes o después se me trae mi destino, no pasa nada. sí que el cuerno eso funciona sorprendentemente bien. Déjame que haga así y con ello incluso así, igual lo conseguimos alguna forma de vuelo o algo, pero bueno, aumento de suerte, por supuesto, me lo tomo de cabeza y me gustaría revisar también eso ahí abajo yo creo que sí vamos a revisarlo total, ya que estamos, hagámoslo, especialmente por la carta, vale, pues un niño pidiendo según cual salga puede ser una excelente opción porque los niños demoníacos en esta versión son un poco codiciosos pero a la vez también, por supuesto, como ya ocurría anteriormente, ¿no? Te pueden ofrecer cosas realmente buenas, así que nunca se sabe, eso sí, hemos dado vuelta completa, curiosamente. No suele generarse tan a menudo de esta forma el piso, por eso lo digo, pero no pasa, tenemos muchas más direcciones por ahí pendientes y ya que estamos, ¿por qué no hacer así? Podría haberlo hecho al revés de todas formas ahí en ese aspecto, ¿no? Y simplemente aprovechar a sacar de esa posición algunos corazones, pero bueno, así mismito, y si no importa para la vida especial con este personaje, sinceramente. Pues bombardemos, más por aquí, y ya que me dejan recuperar la inversión, una más. Listo, con ello así mismito me voy a marchar, voy a dejar ese corazón por ahora ahí y voy a seguir avanzando de esta forma hacia lo que sea nuestro siguiente destino, que de momento no sabemos qué va a ser específicamente, pero lo puedo hacer así y simplemente, aparte de liberaros, golpearos cuerpo a cuerpo sin ninguna pega. Déjame que te empuje, no, no ha colado, es todo rapidísimo, no pasa absolutamente nada, pero explota rapidísimo respecto a lo que suele ser frecuente con ese tipo de explosión. Es semi-aleatorio, por supuesto, es decir, tiene un rango simplemente de lo que puede tardar de mínimo y de máximo, pero ha sido muy muy rápido. Vale, pues con ello así mismito, aquí podría estar la muy, de momento no tenemos información, igual hasta ni es eso, igual es la secreta normal, pero no, es la muy, esto sí que habría dejado por supuesto aquí reservado para luego y con ello pues entonces regresaremos sobre nuestros pasos y elegiremos otra dirección de las disponibles, como sería simplemente esta que va por aquí y con ello pues hacia el este desde esta posición incluso un poco más hacia el este el niño pidiendo si podríamos llegar a un acuerdo tú y yo sinceramente podríamos llegar a hacer negocios pero de momento me interesa mucho más lo que estaba viendo hacia abajo que es la posibilidad de que estuviera ahí la habitación básicamente secreta en esa posición me refiero esto no hace daño por contacto el nido básico me refiero así que puedo golpearlo tranquilamente así pero bueno que tampoco hay motivos para ello demasiado más que que quería hacerlo con calma y luego ya encargarme de ti por lo demás podemos seguir así avanzando y ya que estoy me gustaría por supuesto revisar qué runas son estas una de cambio siempre es muy agradable si pensamos en esa apariencia intenta empujarte pero debió fallar un poquito de movimiento aparentemente puedo parar dentro de la habitación ni fun ni fa y runa en blanco por supuesto tiene un gran potencial pero depende de dónde puedas emplearla como todo acabamos contigo me sueltas ahí algo que no es una runa del todo pero como si lo fuera a nivel práctico y puedo entrar en contacto contigo un poquitín eso ya quedó justo el corazón ahí dentro vale pues con ello en cuanto a orden de acciones yo creo que deberíamos ahora mismo regresar sobre nuestros pasos y lo primero antes de revisar eso es probar yo iría aquí a ver qué hay y sí que está en la habitación secreta tenemos una máquina vale en ese caso estaba yo esperando por si acaso y puede ser una buena oportunidad vale pero esto no es todo por supuesto déjame que también me marche por ahí hacia el norte porque aún tenemos pendiente de encontrar la tienda y por eliminación pues muy lejos no podía estar ya y efectivamente aquí se encuentra y mientras me vaya reponiendo vamos dando caña así perfecto y hay muchas cosas en la tienda que me interesaría ahora mismo un montón así que veamos si aún no estoy presente no es un enfrentamiento simplemente contra esta capullita de la codicia algo que aportarme especial no demasiado no la verdad es que no ha sido un encuentro muy agradable pero había que probar encuentro me parece que he dicho encuentro encuentro también ha sido poco agradable vale eso no puedo recogerlo porque cuando son temporales se disipan al momento es decir cuando sea esa habitación me refiero esto está bien la verdad es que sí déjame que lo recoja después vale pues con todo esto en mente yo diría que el orden de acciones ahora mismo debería ser primero jefe y luego lo demás probablemente por lo menos muy probablemente bueno sí ya que estoy con la sombra sombra no alma de judas que hay en su lugar pues voy a simplemente emplearla ahí wow 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 en conjunto con el cuerno eso ha sido increíble sinceramente quiero esto específicamente y con ello un poquito más de daño estupendo viene muy bien ahora mismo y ahora déjame que regrese simplemente sobre mis pasos y que me vaya a esta habitación no me olvido el corazón por cierto eterno toque huelera después a por él pero por ahora déjame que venga a esta habitación como decíamos y hagamos algunas cosas estaría muy bien que me salga algo bueno después de los negocios pero la verdad es que tampoco espero nada en otro mundo no me refiero de negociar inicialmente con él sino del siguiente paso al fin y al cabo que sería hacer cambios con la máquina oye otra cosa pero vida me estás ofreciendo aquí para aburrir que no me parece mal pero yo tengo también otros objetivos en el piso en general y ya si eso igual estaría en que me das la recompensa final no te digo mucho más vale te ha gustado lo suyo la verdad es que ni siquiera vendría mal un aumento de vida pero hay algo que nos interesaría mucho más a nivel de cambios para empezar bueno esto está bien siempre poder dejar un objeto de vuelta pero por ejemplo los aumentos de vida y los demás atributos está genial me gusta a mí mucho la verdad es que sí la llave roja tengo que admitir y lo cierto es que un poquito de uso aunque sea te puedo dar tampoco mucho pero un poquito básicamente por aquí eso sí no me da la opción por algún motivo pero ahí abajo sí vamos a mirar aquí entonces bueno no es algo que ahora mismo buscara pero es una opción sí que os puedo golpear ya ya da igual cuerpo a cuerpo así mismito y hombre al menos vamos a aprovechar la visita eso está claro eso está bien pero me estaba aportando un poquito por la pelea ahora mismo como que ocurre al efecto digamos mientras que esto me va a estar aportando bastante constantemente aunque a veces va a matar objetivos que podría matar yo mismo y con ello quizá que fuera un poco más útil para mí pero bueno vamos a hacerlo así y con ello la otra cuestión tenemos la carta de vuelo pues si quiero negociar contigo no gastemos bomba recordemos ese detalle mientras tanto eso sí cuidado 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 no pasa nada tampoco me hubiera quedado muy contento pero pero estamos viendo esto en su lugar discúlpame cuernito no eh ahora mismo no en otros casos sí que la acepté ahora mismo no más suerte la verdad es que la suerte es un elemento que puede ser menos parecido un poco pero si consigo algún efecto de proyectil o algo similar lo aprovecharía un montón son dos puntos de suerte además me pondría en cinco que está muy bien y con ello pues sí que es un efecto un poquito soso también hay que admitirlo dentro de los fusiles la máquina estará a puntito seguramente eso no lo quiero vale pues me ha parecido por el momento que ha sido de las llaves pero me refiero el niño de las llaves pero igual no era eso pero 99 bomba sí que lo acepto ¿es soso? sí la verdad es que es osito pero es algo práctico así que así me voy a quedar y con ello pues solo por mera curiosidad el siguiente piso además cuidado que se me ha pasado en dirección opuesta es algo que vamos a poder aprovechar aquí un poquito espero lo que tenemos de llaves o sea monedas que decir si no le mato y ya está no pasa nada que bien pues en ese caso todo bien lo único una cuestión no me jodas en plan sí ha funcionado lo que quería hacer era literalmente eso pero a la vez también está pensando por si acaso saber una negra porque me serviría también consumir el objeto y lo malo es que ha funcionado pero es que digo no me jodas porque claramente de todos los objetos que hay en el juego que justo me salgan 10 bombas cuando literalmente acabo de recoger 99 es un poco mala leche y más porque tras el cambio el conjunto de objetos que se estaba ahí digamos seleccionando entre comillas era el de la habitación del tesoro con lo cual podían salir montones y montones y montones y montones de cosas diferentes y justo hay que encajar eso en concreto un poco de delito tiene no nos vayamos a engañar tiene su guasa tiene su gracia pero bueno así ha sido la cosa no pasa nada supongo que después lo recogeremos mientras tanto eso sí aprovechemos que tenemos un montón de bombas simplemente para reventar cosas por ahí y con ello a ver si sacamos algo que nos interese más ser más pequeñito por supuesto es práctico eso está clarísimo 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 y alguna otra cosa que destacar por ahí pues otra pastillita es cual bombas por llaves la verdad es que a mí no me interesa mucho pero quizá a la vuelta sí hombre tampoco quiero tantas llaves para nada de otra forma tendría bastante lógica para luego recoger las 10 bombas pero bueno como digo para ir ahora mismo yo esa cantidad exactamente pues no sé voy a hacer así ya que estoy porque ya estoy a punto de llegar a uno de nuestros destinos y con ello pues así lo vamos a hacer y vamos a recoger este corazón eterno y acto seguido me haré dejado alguna cosa más por ahí de importancia menor diría yo probablemente pero lo que quiero recoger es por supuesto lo demás que he dejado por ahí plantado incluido la habitación del tesoro y me da por satisfecho de esa forma que yo creo que la cosa va a estar bastante bien de ese modo así que vamos para allá y simplemente a recoger cositas por ahí pendientes vamos al siguiente piso este ha sido la verdad es que bastante beneficioso me hemos tenido que rebuscar un poco todavía hay que decir un poco bastante de hecho pero ha estado bien una carta de muerte refiero ahora mismo volar dentro de una habitación por si acaso porque además es un poco flexible la puedo utilizar en combate y con ello protegerme de enemigos que me fueran a alcanzar y que no quisiera entrar en contacto con ellos o puedo utilizar también simplemente para alcanzar recursos en una habitación que estuvieran fuera de mi alcance o lo que sea con lo cual bastante potencial y luego una última cuestión de momento iría yo sería por aquí por aquí no podía estar en principio y luego la otra cuestión es que ya lo hemos encontrado no sé si estoy mirando para que nos vamos a engañar por un momento estaba pensándola muy pero literalmente es donde estaba el corazón eterno así que vayámonos que ya sabía yo que no hacía falta revisarlo porque efectivamente eso vale pues de momento nada que destacar luego ya veremos y esto en cambio sí que me interesa revisarlo directamente porque no bueno no está mal lo que pasa el corazón va a ser para literalmente consumirlo enseguida aunque bueno con esto que activamos a veces no va a hacer falta madre mía que de corazones el momento corazones para aburrir ahí tenemos oye hay aquí alguna decisión que tomar yo solo encuentro un objeto la verdad es que para mí no había ningún tipo de decisión era literalmente un objeto en un pedestal y ya está estábamos claro lo siguiente así mismito zanjamos el enfrentamiento y con ello eso sí claro esto es un poco feo para este personaje como te baja la vida en el tiempo por mucho que seas cuidadoso en cuanto te baja un pelín ya no estás con el efecto activo en lo positivo supongo que también te curas con mucha frecuencia pero la verdad es que eso sí que está un poco feo no os voy a engañar eso está feísimo feísimo no lo había pensado de esa forma sinceramente pero pero es bastante terrible pero bueno supongo que de vez en cuando cuando te cures a tope pues cambiarás el estado de esa activación pero no es un gran consuelo está aquí la secreta por cierto no, no está ahí déjame que mire también por aquí de paso que recogemos los recursos y esa máquina me gustaría bastante dar un poquito de uso pero por ahora deberá esperar yo creo simplemente contigo podría quizá negociar después te voy a decir una cosa amigo mío juego vamos a sacrificarnos un poquito que tenemos los medios perfectos para ello iría yo ahora mismo porque puede entregar bastante vida de forma completamente directa curarme continuar un poquito más y así seguir avanzando en los sacrificios y simplemente incluso despertar al angelito salimos uno más listo corazones ahora es que me pero bueno los dejaremos entonces así y simplemente seguiremos avanzando y la cuestión es que teníamos ahí a un niño pillando pero eso de momento no tenemos tanto dinerito deberá esperar un poquito lo que sí que puedo decir es que vamos a reventar por aquí y con ello abrir el cofrecito bombas por llaves no pureza ahora mismo nos da un poco igual miremos la tienda sí que me interesa esto de forma directa todo se ha quedado un descuento en el interior pero si así fuera pues tampoco me va a penar mucho sinceramente y con esto en mente podemos continuar avanzando en busca de el tesoro supongo lo primero pero más allá de esto recogemos un poquito de vida normal también que ahora mismo sí que me falta una poquita y luego ya pasaríamos a perder si no la vida especial la verdad es que el volar está bien pero sí que es cierto que poderme quitar una maldición también está muy bien no creo que vaya a estar negociando contigo aparte que ando un poquito justo a nivel económico así que te reventamos y listo y con ello aquí no he probado por el otro lateral creo que sí ¿no? hemos probado cuando estaba la roca ahí con la piedra y eso si eso me parecía es que es un lugar llamativo por eso probé ahí primero pero no curiosamente no se encuentra ahí la habitación secreta habrá algún otro lugar mejor supongo ¿no? como es lógico así que no pasa nada seguiremos explorando mientras tanto pero sobre todo tú muérete rapidito no te escapes que queremos encontrar el tesoro que lo tenemos aquí de hecho aquí no puedo utilizar mis facultades especiales porque está fuera de mi alcance y no puedo volar de forma constante que es algo que sí que me gustaría cambiar próximamente tú tienes tu uso pero ahora mismo encajarías cero en comparación a lo que llevo la verdad es que en el tesoro en esta partida no estamos teniendo mucha fortuna quitando hemos encontrado lo que sería sagitario creo que era por lo demás flojito 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 además vale no será aquí en este lugar un poco inusual ¿no? pues no vale hemos encontrado principal con lo cual por ir al tema por ahora hola ¿cómo estás tú? vengo a darte un palizón así cuanto antes que aunque no tengo mucho año se aprovecha mucho esto es lo que quiero claramente y nada más que destacar por aquí con lo cual así mismo un poquito podemos marcharnos supongo que al siguiente piso con bastante energía ahora que hemos conseguido un par de incrementos ligeros atributos podemos por lo menos avanzar un poquito más rápido cuidado que no hacía falta activar pero bueno sobre todo viene bien para evitar el impacto pero si era un poquito innecesario con todo apartarme un poquito hacia un lateral ya bastaba aún así todo bien y con ello pues sí que quiero entrar por aquí y con ello he activado precisamente mi objeto lo que pasa es que ahora no me hacía falta demasiado sí puedo hacerlo así no hace mucha falta como decimos en cuanto empieza a bajar la vida normal hasta mejor en parte para algunas cosas pero bueno así podemos aprovechar nuestros recursos ahora mismo y seguir avanzando de esta forma eso sí si pudiera conseguir algo que me dé moscas de forma estable lo agradeceríamos un montonazo porque verdaderamente pues como vamos sacando por habitación con la langosta algo ya aprovechamos el mente de colmena pero todavía lo aprovecharíamos mucho más aunque a veces no quieres precisamente lo que sería matar a los enemigos con ese efecto prefieres que sea por el contacto físico pero cuando bajemos al útero yo creo que ya no voy a entrar tanto en contacto con ellos por motivos obvios y es que me va a valer un montón más así que tiene sentido hacerlo del otro modo ya que estoy aquí al lado de una habitación estrecha vamos a mirar con frecuencia son callejones sin salida no siempre pero cuando son de este formato exacto me refiero con frecuencia lo son y en este caso no ha sido la excepción estaba más pensando de formas en la habitación de sacrificio pero no era una de esas pero sí que un callejón sin salida ¿qué tenemos por aquí? pues algo que tiene su uso pero que ahora mismo no hace mucha diferencia así que ahí lo vamos a dejar y con ello ¿cuál es el tesoro entonces? Game Kit otra cosa que engaja pero sí que iría ahora mismo ir un poco peor porque si bien en parte tiene su sentido y al zamparme a los enemigos con eso me curaría sí que intentan huir de ti que para empezar es un poco incómodo pero aparte tiene muchas más habitaciones de carga y esto es una vez por habitación con lo cual lo puedo básicamente utilizar constantemente y sacar mucho partido por lo tanto a mis habilidades en ese momento y así es como lo quiero hacer por lo tanto vamos muéstrame el punto vulnerable ahí estamos y no he mirado mucho delante del piso la verdad pero sí que está la habitación secreta y tu presencia pues no me desagrada negociamos un poquito a ver si te portas bien conmigo un cofrecito que tenga por ejemplo aumento de velocidad de disparo estaría bien ni siquiera voy a pedir algo más inusual pero eso es muy común en esta versión dentro de los objetos que pueden aparecer en ese contenedor y creo que es una petición razonable de momento te estás portando bastante bien mira oye pues no te voy a rechazar que me acompañe si quiere y a su vez vamos a recoger los corazoncitos pero ya he visto que uno va a hacer daño que sería ese con lo cual lo abrimos pero nos apartamos y de todo un poco no está mal podría ser mejor también podría ser peor déjame que a su vez mire aquí la muy porque puede estar ahí no está ahí y por el camino a alguna posición cercana pues aquí por ejemplo poner mucho más lejos vale sí que está ahí y nada que destacar correcto en ese caso y ahora vamos directamente hacia el tema vamos decentemente sí que se puede ir mucho mejor con el personaje ese mismo pero bueno así que Smith me va a conformar con dar un poquito de caña en cuanto me muestre una parte vulnerable muéstrame la manita que te la golpeo básicamente y por ahí un poquito más vigilando mi vida eso sí y otro poquito por acá no es lo suficiente bueno pues un poquito más así sí una serie de saludarme no hemos afectado la vida normal no os preocupéis por ello tengo que recoger la pola y de eso sí aprovecharía más lo otro ahora mismo pero bueno y así bajaremos al siguiente piso he hecho en falta un ingrediente extra no uno espejo pero me refiero alguna cosilla extra en ese sentido nos vendría sin duda muy bien pero bueno por ahora así vamos que chutamos dejando recoger ese medio corazón otro medio otro tipo diferente es a la janoaguero podemos seguir avanzando y lo que más me gusta ahora mismo lo que llevo es que habitualmente llegas a este punto de la partida y dices bueno igual ya voy a dejar entrar en contra de los objetivos enemigos porque generalmente no suele ser tan rentable por el corazón completo daño y todo eso pero con lo que yo ahora mismo sí que es viable eso no me importaría perderlo sinceramente y así ocurre por mala suerte de momento eso sí tengo un montón de vida normal de por medio así que la idea es que primero se va a consumir esa a menos que me haga daño voluntario eso sí cuando disparo ya veo que tardo bastante más en acabar con las amenazas eso está claro bastante bastante más y el compañero este pues algo hace algo sí que hace pero nada muy espectacular voy a hacer así aunque parezca un poco malgastar voy a conseguir a continuación dos cargas y sí que el tener activo el tiempo que sea el total de vida máxima pues me permite precisamente lanzar los diamantecicos así que algo es algo aunque sea poco tiempo para hacer un poquito más rápido ese enfrentamiento con ello podemos avanzar entonces en esta otra dirección molaría que si reúnes la vida máxima por un momento digamos que recoges el último medio que te faltaba se resete el tiempo de pérdida del siguiente medio ¿por qué digo esto? porque a veces va a pasar y de hecho diría que muy a menudo de hecho la verdad es que sacrificar menos descabellado aunque pierda el corazón ese que hemos dicho voy a hacerlo pero si a veces pasa que justo recoges un corazón completo y solo te faltaba medio y acto seguido pasa un segundo y ya pierdes medio porque el contador iba en esa digamos que en esa cuenta exacta ¿no? entonces si se renovara al menos aprovecharías más esa recogida pero bueno así funciona te puedes quedar esperando luego recogerlo si lo que quieres es optimizarlo de ese modo vale para empezar un objeto angelical directamente está muy bien sacamos por aquí bombitas déjame que haga uno más me piro y ahora vamos a dejar así un momentito luego regreso lo único ya que estoy sí que es cierto que aquí técnicamente puedo hacer así y con mucha precaución pasar así aunque ahora mismo soy chiquito y mi hitbox es un poco más pequeño también del habitual de forma que no está preocupante por cierto no tengo ninguna maldición no tengo ninguna maldición está todo bien así que podemos esperar un momentito a ver si me da un aumento de vida o algo preferiré otras cosas ahora mismo sinceramente pero si quedarme lo típico pues lo aceptaré también no recojamos todavía la vida pues eso es el aumento de vida típico como decíamos en ese caso déjame que recoja con precaución y ahora sí podemos regresar y uno más y monedita será la recompensa que me van a entregar me parece adecuado aunque yo realmente lo que quería es eso o que me teletransporten hablar con los angelitos o el objeto previo que pudieran darme que uno me han dado no uno que ahora mismo quizá buscar especialmente pero uno más para la colección que todo suma y aparte también de sumar quiere decir que luego si ya no va a aparecer por parte de los ángeles ofreciéndome lo que me refiero y por lo tanto podría obtener otras cosas en su lugar probablemente regresará por ahí un momentito pero mientras tanto sigamos avanzando vigilando un poquito la animación de mi personaje que era muy sencillo que justo se me pasara si estoy por detrás del objetivo la inmunidad temporal no me dará cuenta del todo por la falta de visibilidad pero sí como tiene bastante vida aún dándole caña pues tardamos lo suyo eso está claro déjame que regrese y hagamos la recogida y esperamos ahí un momentito y así regresamos de nuevo y así poquito a poco vamos avanzando aquí tenemos un ojo con lo cual cuanto antes cañita ya no solo porque va a ser algo que habitualmente quieres acabar cuanto antes sino porque además no tiene mucha vida así que puedes aprovechar para darle caña de esa forma y así puedo activar y pasar por aquí y solo sufrir daños potencialmente al salir o incluso quizá ni eso porque lo activo justo antes de matar a los enemigos consigo la carga en el proceso perfecto pedito y pues nada un poquito de mancha por ahí de aquí pero poco más que eso con lo cual no merece para nada pero había que probar y desde luego cuando lo haces además sin recibir daño viene genial así mismito podemos continuar por aquí y subir nuestra vida de esta forma poquito a poco e ir ganando más vida que teníamos previamente listo una pena que lo hayamos combinado nada más porque ya por si esto está muy bien pero me hubiera gustado quizá verlo en todo su esplendor un poco más de potencial como decíamos llevar dos cargas en todo momento sumarlo a algún efecto que haga más daño por contacto por ejemplo típicos envenenamientos o convertir en oro a los enemigos con el toque de midas cosas de ese tipo creo que encajarían genial y le darían todavía mucho más dinamismo a lo que llevamos sería una sinergia un poquito más flexible porque obtendríamos beneficios en varios aspectos no solo en lo obvio y simple de evitar el impacto por contacto ¿qué tienes tú aquí? una cartita de fuerza hombre no lo descarto pero de momento voy a quedarme con lo que tengo yo creo eso sí también puedo hacer por supuesto así y si quiere pues salir de ahí mejor que mejor tal que así vale un par de llaves más oye nunca se sabe igual luego entramos final encontramos una runa de abundancia y hago la clásica de duplicar los cofres de llegada por ejemplo que estaría bastante bien porque lo que llevamos está decente pero para Megasatan no va a ser muy allá sinceramente si queremos ir a ese enfrentamiento si jugáis por vuestra cuenta y hacéis una partida así por ejemplo nunca es una mala opción decir bueno pues ya iré en otra ocasión que sí que personas que igual son muy impulsivas habitualmente y en un juego como este pues te puede pasar factura más que nada porque aparte de que este es mejor preparado también puede ser un enfrentamiento mucho más tedioso si no hace suficiente año por segundo y demás pero por lo demás pues veremos lo que pasa de momento eso sí acabaré cuanto antes con tus espirros y me aparto y si me mantengo aquí fuera de tu rango pues no deberías poder hacer mucho a menos que te hayan cambiado aún así sí que es un poquito tedioso con lo cual en su lugar me voy a arrimar un poquito y si me golpeas por eso se trata ¿no? de también darte caña distancias cortas con lo cual ahora es el momento y un poquito más incluso a continuación tiquitaka listo complicadito ambas cosas son muy interesantes ahora mismo no me acuerdo cuál me daba más daño directamente igual el látigo pero me interesa un poco más la jeringuilla también por transformación aunque no tengo ningún ingrediente todavía pero porque me da dos atributos que a mí me resultan útiles los dos pero antes de nada por si acaso no creo que voy a encontrar aquí nada adentro que me ayude a decidir pero por si acaso no y sin dualidad la verdad es que ni fun y fa pero te recogimos a ti yo creo que sí que me da el látigo más daño puro pero esto me da como decía velocidad de movimiento también que también lo aprovecho más porque con el personaje en cuanto me vuelvo inmune quiero atacar cuanto antes y moverme rápidamente en busca de los corazones y todo eso con lo cual tiene sentido y así por qué no por si acaso estaba reservando para alguna ocasión que esto irá justificar y definitivamente ver la vida con un personaje como este es muy importante por motivos obvios así que así mismo lo haremos eso sí tengo bombas con lo cual no te creas tú que no voy a utilizarlas a mi favor es más para este personaje encontrar rompiendo pólipos para empezar puedes encontrar una placenta como objeto no es para nada tan raro y lo que voy a decir es que para el personaje en sí mismo es buenísimo obviamente porque regeneras en el tiempo de vez en cuando y es otro extra de seguridad y de supervivencia que además te invito también a entrar más a menudo en contacto cuerpo a cuerpo con lo cual también se aprovecha de ese modo entonces tiene mucho mucho sentido dicho esto vamos a ya que estamos revisar por ahí porque tenemos eso bombas a tope incluso después de haber malgastado un montón teníamos de nuevo un montonazo de ellas te voy a entregar de nuevo antes te has portado bastante bien yo hubiera preferido eso sí hubiera estado algún power up sinceramente dentro de los controles me refiero hombre pues la verdad es que me parece bien y esto también me parece bien eso sí no sé si yo te quiero a ti ahora mismo va a encajar temáticamente pero en cuanto a daño puro no sé si voy a hacer más que antes no lo sé cómo va a funcionar sí que tengo una resistencia muy importante no puedo golpear con la espada cuando estoy así es de prever porque nunca puedes disparar pero quizás si una espada me dejaban pero no no es el caso pues la verdad es que mola porque sí que la desbloqueamos hace bastante tiempo pero a la vez no me había salido hasta el momento que yo recuerdo por lo menos así que estupendo que haya decidido aparecer por fin eso sí como decíamos hay varias situaciones y a las cuales no sería tan recomendable y a la vez lo de lanzar el proyectil con la vida a tope va a ser otra cosa que de la mano de precisamente la corona que tenemos ahora mismo a luz pues poco vamos a aprovechar muy a mi pesar en mi opinión no hombre igual sería demasiado bueno pero ya que la vida esta que se va perdiendo no se considera en muchos aspectos vida normal tampoco en mi opinión debería por lo tanto considerarse para ese tipo de activaciones aunque todo soy yo también mira que está haciéndolo con cuidado para evitar precisamente pisar no pasa absolutamente nada pero estaba haciéndolo así específicamente con precaución y luego voy a hueso te puedes morir tú que estás ahí arriba antes de que tengas que perder el efecto y va a ir por un momento lanzado proyectil pero eso vamos a perder acto seguido un corazón podrido sí que me puedo permitir llevar que curiosamente en esta versión se convierte en dos no porque sean dos corazones sino porque ocupa dos contenedores y esto es porque cuando recibes daño pierdes los dos entonces supongo que para representar alguna forma han hecho así quizá para nerfearlo un poco aunque tampoco es que fuera borrotísimo pero está muy bien con riesgo de recompensa para mí antes está bien equilibrado no sé entonces por eso porque lo han hecho si es para que quede más claro visualmente o porque realmente pensaban que hacía falta el ajuste pero así es la cosa esto si quiero bajar un poquitín sin ningún problema además y por aquí podemos activar de nuevo y así seguir avanzando tranquilamente y como con esto sacamos las moscas a limpiar habitaciones mientras se mantenga sano va a estar yo creo bastante bien hombre todo todo vida normal no sé yo si va a ser buena idea pero para el personaje sí que encaja mucho yo diría que probablemente sí porque la vida especial la vas a perder también en el tiempo y en algunos enfrentamientos no solamente pues eso el de mega satán por ejemplo como son enfrentamientos muy extensos si no tienen suficiente daño como va a ser el caso y en el proceso de además que vayan a ser extensos que ahora parece que tengo buen daño porque tenía la corona activa pero esto como decimos lo tenemos muy pocas veces activo pero eso como va a ser un enfrentamiento muy extenso que de golpe un mini jefe puedas de repente daré bastante caña y gracias a ello sacar un montón de corazones porque tiene trocitos o lo que sea pues te puede reponer la vida a tope cuanto más tengas capacidad mejor soy consciente que en el proceso ahora claro que he entregado precisamente ese corazón pero me interesa mucho ver si sacamos alguna recompensa importante por aquí pero va a ser que no así que en ese caso lo dejaremos así y con ello pues seguiremos simplemente hacia el jefe y ya está aquí no ha pasado nada mira de hecho mira ahí tenemos un otro de esos otro corazón eterno podría dejarlo reservado pero llegados a este punto como Dios me da igual ganar o perderlo así que va a poner un poquito más de emoción recogemos al momento y si se pierde pues mala suerte es un poco de emoción extra de esa forma esto hay que decirlo no quiero esa laja pero más que por eso estaba pensativo por otro motivo muy simple que se dejó por ahí cosas como estos pólipos y me gustaría reventar si es posible con precaución por tema proyectiles vale nada que destacar y luego más importante he dejado por ahí algunos corazones eso ha sido por perder vida en el tiempo simplemente que sí que es algo que tampoco me gusta mucho como funcionaba el personaje porque a veces no es una opción digamos que mantenerlo y no te dejan aprovechado tanto no es nada grave es completamente leve pero todo lo que haga que el personaje sea un poquito menos flexible si en varias partidas pues sean menos varias también pero tiene sentido que sea así desde luego por como funcionan el resto de mecánicas baja rapidito que quiero golpearte un poquito y sí se consta que puedo cargar y con ello hacer eso pero sí que muchos enfrentamientos no va a ser tan óptimo pero no me he olvidado de que tenemos esa opción para esta fase justo así que viene muy bien para desviar los proyectiles a la vez que hace más daño que un ataque básico ya ya hemos entrado incluso múltiples veces con lo cual así mismo podemos irnos ya hacia la catedral tal cual es curioso que con más opciones yo he pensado voy a elegir un montón de cosas así positivas a la hora de encontrar recompensas de jefe y luego lo curioso ha sido que o daba igual lo que nos hemos encontrado digamos que las dos opciones eran un poco indiferentes o justo cuando había algún objeto un poquito más decente ambos me servían como ha sido el caso del látigo y la jeringuilla pero bueno desde luego son cosas que a veces pasan también y es completamente natural en ese caso tengo la llave mamá con lo cual van a salir en teoría bastantes contenidos pero la mano de esto precisamente como puedo bombardar este otro lado y recogerlo con la espada no hay ningún problema y cuando se empuera pues lo recogemos así y ya está y sí que me viene muy bien sinceramente el chupete por la velocidad de disparo que me da que me viene bastante bien en general pureza hombre la verdad es que puede estar bien pero no lo sé sí que es un poquito complicado decidir lo que tenemos entre manos porque la runa en blanco por supuesto puede ser muchas cosas diferentes y uno inocentemente puede imaginar bueno utilizo nada más llegar y con ello voy a sacar abundancia y voy a poder duplicar los cofres sí pero en esta versión esto no hubiera pasado anteriormente pero en esta versión precisamente eso encajaría bueno eso encajaría pero encajaría precisamente eso pasa también encontrar en ocasiones el efecto de runa negra que antes no podía salir como digo dentro de este efecto de runa y con ello pues te zamparían los cofres y te quedas sin los objetos cuatro objetos directamente menos así que ante la duda desde luego no sería tan sabio darle uso a este efecto específico si te dan una recompensa de habitación en plan un cofrecito por ahí aleatorio pues bueno ahí me la puedo jugar un poquito más pero de otro modo no creo que sea tan buena idea a simple vista esa es la cuestión a recoger por lo que decíamos antes ponerle emoción en ese sentido por lo demás a seguir luchando y en algún momento si hace falta no olvidemos eso que puedo curarme no por curarme sino por aumentar la vida al máximo y activar el efecto correspondiente aumentando mi daño o lo que sea que para jefes por ejemplo puede estar bastante bien hombre luego claro estás perdiendo una curación potencial pero a veces igual acabar antes el enfrentamiento da más seguridad que el tener la curación disponible hombre es un poco exagerar porque al final te estás curando dos corazones completos son dos impactos y la alternativa a acabar más rápido a menos que sean situaciones extremas que sí que es cierto que ahora mismo duplicamos el daño cuando activo el efecto literalmente duplicamos pues llegas justo a tiempo pero me voy a decir eso que en principio no suele ser tanta la diferencia pero sí que es cierto que duplicar es mucha diferencia de por sí toma jetón para que no dejes caer la vasija sobre mí y bueno ya que estamos pues directamente así lo aplicamos vida normal a tope así que cada vez que tengamos la oportunidad conseguiremos un montón de corazones y nos repondremos de forma totalmente notable perfecto podría entrar cargándose el espadazo pero bueno ya que estamos así lo haremos y eso no es recomendable machacar botón ahí pero realmente me lo puedo permitir así que sin ningún problema ahora sin momento iría yo porque luego va a ser más incómodo tiki taka listo y aquí no olvidemos que de esta versión no es por supuesto infalible ni mucho menos ocultándose la esquinita del lado opuesto hay que andar un poco midiendo la diagonal ahí por ejemplo y ver como van a ir cayendo los rayos no me importa nada no me importa nada para acabar un poquito más rápido el enfrentamiento tampoco por supuesto hasta el extremo de quedarnos en peligro a nivel de supervivencia pero pero un poquito de caña le puedo dar sin miedo en ese aspecto y tanquear algunos golpes me queda bien este huequito y listo así zanjado recogemos así cuanto antes sus corazones técnicamente dejo para alguna cosilla pero no importante así que vayamos directamente a ver que nos encontrábamos en la llegada espero que haga una cosa buena sinceramente hay muchas cosas que encajarían muy bien ahora mismo no no me buah chaval no hay a veces flipo con la selección no digo que nada fuera increíble pero la selección de cosas me simultáneamente en ese sentido porque parece que has hecho aposta en plan toda basurilla básicamente el resfriado puede aportarnos un poquito con el tema de venerar en ocasiones a esos enemigos mientras estamos en todos los ataques pero pero si va a ser flojito flojito resultado eso está claro resulta me refiero a añadir eso vamos eso lo tengo clarísimo clarísimo venga así mismito y elijamos otro camino que se claramente no era el correcto este por ejemplo podría ser bastante bueno para reponer un poquito de salud que tengo lo único el objeto disponible no sé si activarlo directamente o que hacer pero bueno y lo único cuanto menos por supuesto pero es que esto es una cosa que no te puedes centrar en ello en lo que ha ocurrido porque luego pensarías ah es que tenía que haberlo utilizado ya y en la siguiente sale runa negra y adiós muy buenas con lo cual el combo lo he hecho tenía bastante sentido pero justo ha tenido que salir abundancia aún así no me arrepiento de nada si hubiera salido runa negra o cambio pues hubiéramos estado súper contentos al respecto así que una cosa por otra un par de espadazos y un poquito de contacto ahí a lo cercano y personal se me va a pasar el efecto y con ello espadacitos y ya está lo bueno es que la espada me permite recoger los corazones y justo si se me pasa otro efecto viene genial para recogerlo rapidito o incluso ahí por ejemplo antes de que saca los proyectiles enemigos viene también genial rapidito contacto directo listo zanjamos sí tendría sentido lo que pasa que ahora mismo está mucho mejor lo que ya tengo porque básicamente aprovecho mente de colmena que al final lo común que es conseguir cosas que te den moscas parañas no he conseguido ninguna forma de tenerlas de un modo estable un bebé podrido por ejemplo algo como eso básico pero muy efectivo y ahora está bien pero al momento no eso sí otra cosa que me va a ayudar y me va a servir al estar en contacto cercano con los objetivos así que en ese aspecto desde luego no menosprecio para nada la posibilidad de aprovecharlo bueno así mismo no voy a esperar porque si puedes pensar en los típicos efectos que podrías querer activar varias cargas en un mismo piso suelen ser generalmente pues libros que te dan vida o lo que sea y en este caso pues no aprovecharíamos de todos modos los corazones de vida especial así que nos da un poquito igual en ese aspecto vamos no te pongas en plan evasivo saliendo de pantalla que te estaba esperando aquí hacemos así y ahora caña 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 madre mía aquí nos podemos curar vamos la vida de 80 años ahí acumulada porque la barra no va más allá pero si no tendríamos que ir para aburrir un culo pues venga un culo más que un culo es un ano técnicamente bueno en cuanto a que no tiene los cachetes como tal del todo bien digamos que lo que es las posaderas pero a la vez tampoco se percibe el agujero con lo cual podemos decir que es un culo cosido literalmente que es la expresión que existe y con ello pues lo que hace es molestar más que nada pero como soy una criatura mismo salvaje que ataca cuerpo a cuerpo no debería afectarme demasiado en modo negativo quiero pensar y algo sí que aportará estoy dispuesto a hacer así pero probablemente no mucho más que eso ya veremos pero por ahora sí que me sirve tener un poquito la verdad es que de todas formas como precisamente somos tan propensos a curarnos después del todo o bastante vida a menos que la cosa vaya fatal sí que deberíamos salir ganando de tener hasta aquí más que esto no pero hasta aquí sí así que así vamos a hacer espadazos activamos cuanto antes y ya se me ha pasado el efecto de la coronita pero debería poder recoger vale reponerlo así el daño por segundo esa es la idea cuidadito ahora sí que todo en un montonazo precisamente más que nada por lo de los corazones esos pero bueno como decía también se va a poder poner fácilmente así que no me preocupa demasiado ahí estamos y un poquito más lo zanjamos rapidito listo cuidado que no quiero entrar en contacto con él porque quiero hacer por supuesto mega satán que lo tenemos pendiente también y lo único que estaba pensando es limpiar un poquito en busca de posibles sinergias por lo que sí que puedo hacer es buscar en su lugar corazoncitos por ejemplo alguno más pero también ingredientes realmente podemos conseguir algún objeto adicional que nos ayude por ahí en el enfrentamiento siguiente cuanto antes un poquito de caña y un poquito por aquí que os quedéis suficientemente habilitados recogemos vita y se me pasa el efecto así que espalazos para recoger corazones y lo mismo por aquí por si acaso vale no ha quedado mucho más pero ok no sé por qué he hecho eso estaba tan con el ansia de avanzar rápido que lo he activado antes de entrar a la habitación siquiera no pasa absolutamente nada pero se puede tomar la cosa con un poquito más de calma señor maldito aquí sí que os voy a provocar que antes se pasaba un poco así en plan motivado y no suele ser tan recomendable ni mucho menos ¿ya hay algo por aquí? ¿ya hay algo por aquí? vale en ese caso ni una cosa ni otra pero no nos costaba probar caña cuanto antes activamos y nos metemos un poquito en medio el efecto está a punto de pasarse sí ahí estamos ya quedan dos nada más de forma que las arrinconamos y nos apartamos cuando piensen que nos van a cansar lo siento mucho amiga pero está preparadísimo para ello vosotros deberíais ser relativamente frágiles aunque sois una criatura especial que tiene bastante vida de hecho para el tipo de criatura que es por ser esa variante pero aún así no lo suficiente como para ser un problema a lo de atacar de rapidito mmm mmm bueno venga va en plan rapidito a ver qué pasa porque tú me puedes ofrecer muchas cosas interesantes en Aftermath Cruz le mataríamos y ya está tan simple como eso pero en esta versión eso no es infalible anda que tú también has atinado justo en el momento oportuno un poquito huevoncín ya eres no te lo quería decir pero un poquito sí que eres yo ahí siendo generoso contigo y así me lo pagas tenía que haber previsto que ibas a ser tan mala onda pero no pasa nada realmente estamos muy bien es algo que quería probar por si acaso pasaba algo especial pero no va a ser así y con ello pues así está la cosa vayamos al tema y a ver qué pasa simplemente que sería ahora eso sí que es cierto un impacto gratis por aquí me voy a llevar porque el otro no me hace mucha diferencia ante el propio enfrentamiento por eso lo digo así que así mismo al tajo entonces hola Mega Satán ¿cómo estás? seguro que bastante interesado en golpearme en ser agresivo conmigo y en esta versión pues está reforzado un poquito a nivel de resistencia así que tiene más vida desde luego y por ese motivo pues tendré que tomarme las cosas con un poquito de calma definitivamente eso está más que claro pero bueno así ya se ha empezado un poco los primeros esbirros y por supuesto yo voy a utilizar lo que tengo la verdad es que la espada para este enfrentamiento no es muy buena opción en el sentido que va a ser más incómoda que práctica sinceramente pero bueno como no nos ha salido mucho desde que la desbloqueamos pues crearle uso desde luego y para habitación normal sí que ha sido muy divertida emplear una cosa por otra vale cuidado con las guadañas eso es lo que yo quería todo lo que sean esbirros es aprovechable a nivel de vida y estoy esperando un momentito concreto para utilizar el cuernito a su vez me he dicho que han sacado de hecho un montón pero bueno me ha podido un poco el ansia he caído en ello eso está claro me ha alcanzado la guerra cuando ya estaba totalmente debilitada por lo demás así que no teníamos mucho que temer ahí pero bueno he caído en ello todo hay que decirlo volvemos un poquito más la manita que así puedo atacar desde un lateral de forma mucho más segura vale y aquí tenemos un momento que podría ser muy agradable pero no quiero destrozar demasiado rápido mi compañero y justo sí que ha atacado un poco de más en mi opinión pero bueno está bien igualmente ahí mismito y ahora cuidadito mantenemos esa raya cargamos espadazo rico y seguimos a espadacitos por aquí ahora ese momento diría yo debilitamos un poquito especialmente este se que más la lía del grupo listo y ahora ya con más precaución nos encargamos de estos dos siempre sin ponernos en línea porque si no es cuando la liamos más listo recogemos ese corazón y ya podemos continuar con el proceso de acabar con Megastral así mismito angelito que nos toca lo mantenemos a raya hasta que haga un gesto específico que ya es cuando nos apartamos y seguimos cargamos lo mismo para ti aunque tienes algunas cositas extra pero la idea es la misma ahí está la cosa y así nos vamos recolocando una diagonal pero a la vez por supuesto sin quedarnos ahí déjame que recoja eso que me estoy quedando un poquito habilitado solo por tiempo la verdad es que es ese problema del personaje aún así como decía es algo que estaba dispuesto a hacer entrar aquí por eso lo he hecho no básicamente pero pero me refiero que es un riesgo controlado espero no voy a ser muy bocaza que tampoco me gusta confiarme vale un poquito más desde aquí pero con precaución eso me parece estupendo porque yo ni siquiera estaba muy a tiro por lo cual no se puede decidir hacerlo eso pero ahí me viene estupendamente venga así mismito eso sí ahora estamos con los dos corazones típicos voy a ponerte una bombita más o menos un poquito pronto pero no pasa nada ahora sí que voy a aprovechar las facultades de la espada precisamente a la hora de reflejar proyectiles combinados con mi elemento protección alrededor pero bueno sobre todo más por la parte de reflejarte los propios proyectiles en este ataque no que es un poquito más rápido como salen me viene peor aquí en cambio sí antes de que se dividan ahí no sé por qué no se ha reflejado no me ha gustado mucho eso pero bueno así ha sido porque digo porque la espada parecía estar en contacto con lo cual no sé por qué ha sido esa forma si hubiéramos tratado formas con preocupación respecto a supervivencia algo que se podría hacer soy consciente yo por eso lo he tenido en cuenta hecho es traerme en su lugar la carta de regresar a la habitación inicial porque básicamente imagina que te quedas a un corazón de vida y después me piro y termino la partida y ya está ya vendrá en otra ocasión no pasa absolutamente nada me das un píxel de poder atacarte entre tus ataques que no me estás dejando mucho la opción por no tener proyectiles normales de espacio de ataque aunque sí la estamos golpeando pero definitivamente no tan rápido ni mucho menos nos vamos recolocando por aquí listo ya sí mismo seguimos el proceso no sé cuánto daño le harán los proyectiles cuando se reflejamos pero algo espero que sí por lo menos vale y con ello pues objetivo cumplido y partida completada y desbloqueamos un par de cositas directamente con lo cual es estupendo vale pues la verdad es que ha estado haciendo ahí la partida no hemos construido una muy espectacular como decía para espadas una mea doble filo nunca mejor dicho porque definitivamente es algo que te puede servir para limpiar las habitaciones en plan rápido pero luego para jefes no va a brillar tanto a menos que tengas por supuesto bastante daño que no era nuestro caso aún así sí que me he visto en situación de centilla porque megasatán es un jefe que es bastante extenso se hace un poco tedioso pero tampoco es muy caótico en su comportamiento una vez lo conoces me refiero sí que las partes más peligrosas son las iniciales lo que hemos dicho cuando invoca los cuatro por ejemplo pecados capitales en versión super simultáneamente o cosas como esa pero por lo más la verdad es que el enfrentamiento muy estable no he tenido mucha sensación constantemente de peligro por el estilo como decíamos teníamos aparte la carta esa alternativa de si quisiéramos llevar la que no ha llevado volver al piso y con ello terminar la partida así yo sí que recomendaría llevarla porque cuando estás jugando por tu cuenta no tienes presiones externas de tipo completar todos los desbloqueos posibles o que sea creando contenido rompiendo un poco la cuarta pared sí que es cierto que a veces intentas que haya lo máximo posible de desbloqueos porque es más divertido de esta forma y más espectacular pero definitivamente no tienes por qué hacerlo así para nada lo mejor siempre en estos jefes es ir cuando vas con bastante poder o elementos un poco más útiles sí que llevamos cosas como digo útiles pero para un jefe que llegado a un punto no saca apenas esbirros no tanto claramente además hemos negociado con el niño demoníaco yo sinceramente lo he hecho de forma también más o menos riesgo controlado más que eso que le he entregado no lo había entregado en este caso pero a la vez también hubiera esperado como ir a entregar recompensa sí que ha sido un poco miserable el capullín y con ello pues por demás todo ha ido bastante bien y sí que es cierto que es un personaje que hay montones de objetos que podría aprovechar muchísimo cosas como la máscara o masoquista cosas como cualquier cosa que junto con el contacto aplique un efecto extra sea veneno sea paralizar sea poner toque de midas o lo que sea y no ha encajado mucho eso a cambio sí que la activa la que teníamos es muy bueno y si encima lo hubiéramos sumado algo tipo pila 9 voltios por ejemplo el enfrentamiento final hubiera sido mucho más tranquilo todavía pero ha sido emocionante y divertido con lo que ha disfrutado de él y con ello pues poco más en general buena partida espero que también vosotros hayáis disfrutado de este nuevo vídeo también os agradezco que lo hayáis visto y por lo demás si queréis y os apetece nos podríamos ver a su vez en el siguiente con lo cual hasta el mismo un saludo